TELEPIZZA 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 LANZA EL TRIPLE Ahora te llevamos donde quieras 3 pizzas medianas por 7 euros cada una El triple de TELEPIZZA Te las llevamos por 7 euros cada una TELEPIZZA, el secreto está en la masa Hondo, hondo Gusto asentiu nitxan Gustavo la gorraza den porazko Jukatu gaik gero Taldea sartu Eta gauzak Ondo urteti Alegintzesa atosunik eta Nakien eta segurtasune Banten zen eta personalki guztua Galditxun nitxan Betiaz gozatzen mejorateko Baina hori Gesen bat azuzenketak Baina, aparte Bueno, partidun Bagekiune azielan Eurak bigarren bekotaldi izan data hori dana Urtengo bela dan emoten Eta bueno, lelengo minutuk Tranquileon bikineanela Euran presiño jandibate jasako gendunela Eta Eta, bueno Gero bago, balei mantendu gendunela Eta partidu aurratateko partidu izango zala Naulantzen izan zen Eurak Eurak Gero bago�etzen dara Eurak 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 Gauzan dira Eurak Eurak Euragantz Eurak Eurantzen dute Eurak Eurak Bagoela Eurak Goz Eurak al junto a todos los Estados Unidos, y vienes a la Tierra de la Tierra y salgan a todos los partidos. El partido era de la Tierra 2, y a los partidos en esta lucha y no se creó la participación. y no se creó la participación de la Tierra 2, pero la Friam 2, de la Tierra 3, y no se creó la Tierra 2, pero la Tierra 2, se creó la Tierra 2, Y yo lo que me daba en la barra, y yo lo que me pareía. Y yo, mi personal, y yo lo que he hecho. Y yo lo que me haces muy bien. Yo he hecho unas horas a la escuela, y yo lo he hecho. Y yo, yo, el empatí, lo que me haces con un empatí, pero en el término ahora mismo, Miren... Si no es la forma positiva, ya es la empatía tranquila. Es la mejor es que ya es muy bien. Y no, es muy bien, es muy bien. Eso es muy bien. Es muy bien, es muy bien, nos dañamos a la gente, la gente que viene a la gente. y eso es garantizado. La espatizan estobelaga, nosotras, y nosotras, y nosotras. Ilusionan, nosotras, pero, no, 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 bueno, se vio pasando el momento y cero después de que no se salga la excuse si era un señal, pero lo que siempre faltaba. Se lo trataba de ser el equipo de Champions pero, bueno, letrime cinco minutos, bueno pero el partido se volvió. Pero, hombre, no lo dejaba y cuando se acababa. bueno, en la época, tiene el peon, está muy bien. Bueno, ahora mismo en el partido a la Copa es el Champions. A la gente se va a tocar una chanpie, en nuestro partido es el partido de Europa. Y en Europa es el tiempo que a la Copa es el Champions de la Copa. Así está muy bien. ¡Gracias!